Nosotros permanentemente tenemos los datos porque no existe una política pública de seguridad seria en la provincia de Santa Fe o en la República Argentina sin construcción de datos. Nosotros tenemos que saber claramente dónde estamos parados. Miren, si nosotros vamos a la tasa de homicidio, tal vez podríamos hacer una mirada muy corta y mirar los últimos meses que la verdad que tenemos una tasa baja, sumamente baja en función, no sé, de los últimos 10 o 15 años en la capital provincial. Pero nosotros no queremos caer en facilismo o en un análisis breve, sino que nosotros por lo menos hacemos un corte de los últimos 6 meses en la capital provincial y si lo comparamos con los años anteriores tenemos 18 homicidios menos. Digo, en los últimos 6 meses, lo cual nos marca claramente una disminución, por un lado de la violencia, de la violencia letal en la capital provincial y eso sí nos marca hacia qué lugar vamos. Después el delito, fundamentalmente el robo y el robo calificado, nosotros lo estamos ordenando a través de la información que tenemos del Ministerio Público de la Acusación, de las denuncias que tenemos en comisaría, que sabemos que eso esconde una cifra negra, por eso también trabajamos con encuestas de victimización. Pero además tenemos un sistema que es el sistema 9-11 donde queda absolutamente todo registrado y eso prácticamente no tiene cifra negra, al contrario, tiene hasta una sobredenuncia porque sobre un hecho determinado a veces se llama una o dos o tres veces. Ese es el camino que nosotros tenemos para pelear con el delito de la provincia de Santa Fe, tener cada día una policía más especializada, que por un lado construya datos, que nos diga dónde estamos parados y repensar las políticas públicas de seguridad con nuestro jefe de policía todos los días.